Buenas tardes, es un gusto estar presentando hoy el número 312 de la revista Casa de las Américas. Por razones de fuerza mayor no estaré presente, por primera vez en muchos años no estaré de manera presencial en este acontecimiento, pero bueno, las facilidades tecnológicas me permiten estar hoy aquí con esta vía virtual en la que también me acompañarán después otros colaboradores a los que hemos invitado a hablar también un poco de su presencia en este número. Ante todo, bueno, como es habitual, quiero agradecer siempre el trabajo, reconocer que una revista es siempre el trabajo de un grupo, por supuesto, el de los colaboradores, el de todos los que lo hacen posible con sus textos, pero también el grupo más inmediato de sus realizadores, que en este caso son Caridad Tamayo, una vez más nos ha servido como editora de esta publicación, Sheila Valladares, que se incorpora en este número al equipo de realización de la revista, y ya dos habituales como Roxana Mondui y el diseñador Ricardo Rafael Villares. Este número, correspondiente a los meses de julio a septiembre de 2023, coincide con dos hechos importantes, uno particularmente sobresaliente, tristemente sobresaliente en la historia de la América Latina, que son los 50 años del golpe militar contra el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. Hace tres años, en el 2020, cuando casualmente en el número 300, que también correspondía al mes de esta misma fecha del año 2020, se cumplían 50 años del gobierno de la Unidad Popular, dedicábamos un número a ese momento, que fue un número de fiesta más bien, y en que invitamos, entre otros colaboradores, a un grupo notable, muy amplio, de escritores, de nuevo, de escritores chilenos nacidos después de aquel acontecimiento, la llegada al poder de Salvador Allende. Esta vez, en cambio, hemos querido hacer secciones más reflexivas, que tienen que ver con el golpe, pero sobre todo con la resaca, por decirlo de alguna manera, de esos hechos. Es por eso que hay una entrada en la revista, que es Chile a 50 años del golpe, en que hay un trabajo de María Teresa Johansson sobre el encierro en la sociedad chilena y en la literatura, de Enrique Antileo y Claudio Alvarado Lincopi, quienes desde la identidad mapuche observan y trazan un recorrido de las reivindicaciones mapuches y cómo el golpe, de alguna manera, intervino en ellas. Hasta hoy, un trabajo más emocional, digamos, de Rubí Carreño, sobre las pérdidas ocasionadas por el golpe. Pero hay otro acontecimiento también, que desde que se cumplen 50 años, como sabemos, muy pocos días después del golpe en Chile, se produjo el día 23 de septiembre, el deceso de casi todo parece indicar que asesinato, no se sabía entonces, de Pablo Neruda, el gran poeta chileno. Y con ese motivo también que hicimos, tenemos una sección Neruda inconclusa, se llama, aprovechando el título de uno de los trabajos, del de Selena Millares. Y tenemos entonces tanto a Selena, invitada, que ha sido, ha estado también colaborando en otros números de nuestra revista, a Darío Oses, director de la Biblioteca de la Fundación Pablo Neruda, también ha editado varios libros sobre el poeta, y el catedrático español José Carlos Rovira, con un texto sobre España, en la obra de Neruda, que me parece muy iluminador de ciertos aspectos. Esa es, digamos, la entrada al número, este número chileno, que se ilustra con materiales de exposiciones, de dos exposiciones abiertas en la casa, recientemente una de cartel chileno asociado al gobierno de la Unidad Popular, y al golpe mismo, o sea, en carteles que denunciaban los hechos y de solidaridad con el pueblo chileno, y otra exposición de arte popular chileno en la colección de la casa, sobre todo las arpilleras tejidas por prisioneras políticas y que se conservan en la colección Arte de Nuestra América, ahí de Santa María. Además, hay una sección de letras en que hay algunos de los jurados del premio del pasado año, otros autores, algunos de ellos jóvenes, sobre todo cubanos, y le sigue en su sección, en la habitual sección de notas, tres textos que me parecen muy recomendables, uno sobre Darío y Martí, y el tema, ustedes saben que hay un texto clásico de Darío sobre Martí, tiene más de uno, pero hay uno que es el que aparece en su libro Los Raros, y es el tema este del poeta y el héroe, cómo se acerca Darío a Martí en esa doble dimensión. Hay otro de Roberto Codina sobre Gustavo Pereira, poeta muy conocido entre nosotros, después inauguró el premio, pronunció las palabras y inauguró el premio de este año, y ha sido jurado en otras ocasiones, obtuvo el premio José Lezama Lima de poesía por su libro diario de las revelaciones. Y estos se completan con un texto de Iván Lima Gómez, un estudioso de la historieta brasileño, en que aborda dos textos singulares, uno de Enrique Lin, bueno, decir texto ya es bastante osado, porque son narraciones gráficas de Enrique Lin y de Julio Cortázar. Eso, como recordarán los que leyeron el número anterior, es parte de ese interés nuestro por la narrativa gráfica del continente. Hay también un sentido, homenaje a Humberto Peña, tan importante para la casa, y sobre todo para nuestra revista, a cargo del director de diseño de la Casa de las Américas, Pepe Menéndez, que nos acompañará también en una intervención, otra intervención virtual, y un trabajo a propósito del centenario de Ítalo Calvino, a quien la Casa de las Américas acaba de publicar, de quien acaba de publicar, acaba de dedicar un libro, con textos de y sobre él relacionados con la América Latina y con Cuba. Hay, por supuesto, también otras secciones habituales, como la de libros, con libros, reseñas de Laura Ruiz Montes, de Teresita Padrón, de Nara Mansur, sobre libros de Basile Papastamatiu, una gran biografía intelectual de James Ifland sobre Roque Dalton, otro libro sobre Mayra Santos Febre, en fin, hay este enorme espectro que cubre la revista, partiendo de hechos sobresalientes relacionados con los 50 años, el 50 enario a los que nos hemos referido. Yo, por supuesto, le cedo ahora la palabra a los demás colaboradores. No les hemos pedido presentar a ellos la revista, sino que hablen de sus textos, de su propia posición, por qué quisieron hacer lo que hicieron o leer un fragmento de sus colaboraciones. Eso es todo. Muchas gracias a todos los presentes y a todas las presentes. Y es un placer reencontrarnos en el lanzamiento de un nuevo número de la revista Casa de la América. Muchas gracias.